Música Música Eu quero honrar o seu nome e as suas palavras Música Você que... Eu me vejo... Oh meu Jesus Música 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 Él me dejó un ejemplo para seguir Él me dejó un espacio para seguir Él me sofreu y morreu Él me dejó un espacio para seguir Jesús, yo quiero contar su nombre y las Suas palabras. Jesús, yo quiero hablar con mi Jesús, yo quiero hablar con mi Jesús. Jesús, yo quiero hablar con mi Jesús. Jesús, yo quiero hablar con mi Jesús. Amén.